Buenas noches, Carlos. Hoy en Actualidad en Línea damos paso a las reacciones en las redes sociales. Honduras participa en primer encuentro de directores de investigación criminal de América, información en la página de la Policía Nacional. Por otra parte, el Ministerio Público tuiteó capacitan militares y policías en atención a grupos vulnerables. En otro orden de noticias damos paso a la información en la página de la Secretaría de Salud. China Taiwán donó dos ambulancias a Cruz Verde Hondureña para fortalecer la capacidad de atención prehospitalaria, emergencias y desastres. Continuando con este recorrido, Copeco decreta alerta verde por 24 horas para las zonas bajas de Baracoa en Cortés, La Fragua y Ramal del Tigre en Atlántida. El Cuerpo de Bomberos posteó Santa Bárbara, Crecida del Río Chiquilá, ocasiona daños en Azacualpa, Macuelizo y Kimistán, casas afectadas y días interrumpidas. Cerramos este recorrido con las palabras de su Santidad Francisco en María. Vemos que la humildad no es la virtud de los débiles, sino de los fuertes, que no maltratan a otros para sentirse importantes. Le invitamos a que nos sigas y comente en nuestras redes sociales para que juntos fomentemos una cultura de paz. Carlos, regreso con usted al estudio. Buenas noches. ¡Gracias!